Santiago Bernabéu Santiago Bernabéu Bajo la atención de la prensa y de muchos aficionados, amigos o simplemente conocidos Es la parte pública de su vida, la que aparece cada día en los programas de televisión y en la prensa La atención a los medios es otra constante en su faceta pública Las peticiones de entrevistas se desbordan y a veces la perspectiva de atender a todos se presenta como una tarea titánica Luego, se difumina el personaje y queda la persona Es el camino a casa, el regreso al lugar vedado para los periodistas No es frecuente que Ronaldinho rechace alguna foto, algún autógrafo o algún saludo Ronaldinho, o Ronaldo, como le conocen sus allegados, se cuida mucho de no decepcionar a nadie Y no parece sentirse incómodo con los inconvenientes de la popularidad Como no podía ser de otra forma, el camino a casa empieza con música Ronaldinho no conduce nunca, lo hace por él su primo, Tiago, que le acompaña siempre Música Y es la seguridad de todo A prioridad siempre es la samba, la samba de todo ¡Suscríbete al canal! de Fels, un lugar tranquilo a las afueras de Barcelona. En su casa casi siempre hay gente. Su hermana Daisy, que se ocupa de su agenda, está permanentemente allí. En cambio, Doña Miguelina, su madre o su hermano Roberto, que además es su representante, viven en Brasil y se trasladan ocasionalmente a Barcelona. También hay sitio para otros familiares y amigos llegados de su país. Hoy Ronaldo va a hacer una excepción. Va a permitir que una cámara de televisión entre por primera vez en su casa y grabe cómo es su vida cotidiana. Cuando su madre está en casa, la vida parece girar en torno a ella. Doña Miguelina asume la intendencia con normalidad. ¿Cuánta gente, ¿no? 10, com a 9, 10, a Roberta e a Carla. Nos, 10, 16, 17, 18, até 20 y pocos de nuevo. ¿De vez en cuando? Yo venho de vez en cuando. Venho, venho dos veces, así como... Eles vieram de janeiro, aí eu só venho agora em março. Venho para aniversário. Aí já fiquei. Aí depois volto em maio. Em maio, me torno, né? Juan José Castillo é quem se encarga da atención a os jogadores do Barça. Además, é amigo íntimo de la familia. É que é um bombo, é barbacoa, né? Sim. O feijoada. Não, é feijão. Sim? É feijão. Ah, tudo mais. Ah, bom, bom. La gran cocinera. Feijoada. Não, só feijão. Tu lo haces tú, e tu também, né? Feijoada. O que é carne, é arroz, feijão, o ronado, o próprio do caro. O que mais ele gosta é barra, mas o arroz, feijão, o bife, é carne. Sim. Pero em casa há muita mais gente. Para celebrar o seu cumpleaños, Ronaldinho se ha traído a uns amigos de Brasil. Não falta o churrasco. Aqui tem a piqueira. Aqui é a costela. Esse aqui é a costela. Costela. Salto de chão, agora já foi todo, não tem mais para te mostrar. E esse aqui é um contra filé. Esse aqui na ponta é um contra filé. Geralmente vai o salto de chão e o coraçãozinho, né? Agora é tarde. Coraçãozinho aqui, isso foi meio difícil conseguir, tem que encomendar, né? Não, eu vim em férias do Brasil a convite dele para passar as minhas férias em Barcelona. Ele que me convidou para vir a Barcelona passar as férias com ele. Ele me deu esse presente de férias. Eu estou aqui já há 22 dias. Estou aí no domingo. Ele me deu o aniversário lá dele e quem deu o presente foi ele. É maravilhoso, né? Mas o cara é... Mesmo antes de alcançar toda essa fama, ele sempre foi igual, nunca mudou. Tanto que ele gosta disso, está os amigos perto, está no churrasco, tudo que ele sempre gostou. É, porque eu te disse, para nós não mudou nada, né? Porque ele consegue ser a mesma pessoa que desde que a gente conheceu, né? Consegue separar bem o homem público daquele homem que tem um carinho, os amigos, né? Ele consegue dividir bem isso aí conosco. Com nós ele não mudou nada, nada, nada. Hoje, os compromisos públicos se han alargado. São quase as quatro da tarde. A Ronaldinho se lhe nota certo cansancio. A Ronaldinho se lhe nota certo cansancio. Para nós. Em mesa estão também os integrantes de Samba Trin, um grupo musical ao que patrocina o jogador. Con su madre en casa, el mando de la televisión está a buen recaudo La parabólica apunta invariablemente a Brasil ¿Qué es el que está dirigiendo el programa? ¿Eso es el que está... ¿El nombre es de la de? ¿De su lado? 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 Es el momento de la siesta. Ronaldinho rara vez la perdona. Luego su hermana Daisy le pone al tanto de los compromisos inmediatos. Tras el café, le espera otra entrevista. Esta vez no tiene que ver con la actualidad. Va a hablar de su vida, sus seres queridos, de sus cosas, sus costumbres y por supuesto de su fútbol. Y ahí donde es mi ciudad, donde yo conozco casi todo el mundo, donde conozco toda la ciudad. Entonces, para mí es fácil hablar de ahí porque ahí conozco muy bien. Puerto Alegre en general es... Yo conozco todo, me encanta estar ahí. He hecho un montón de menos porque vivía por todos lados. Siempre fui de tener amigos en muchos barrios distintos, pero donde yo he nacido y he crecido, que es Villanova y Restinga, que son los dos barrios donde yo frecuentaba mucho. Yo después fui a vivir en el Guarujá, entonces son sitios que para mí son especiales. Sí, fue donde empecé a jugar, a estar con mi hermana. Tenía un campo de fútbol donde yo estaba siempre, frecuentaba casi diariamente. Entonces, mi padre estaba siempre ahí. Y al final de semana mi padre pasaba todo el domingo ahí, todo el sábado. Y yo frecuentaba casi siempre, siempre me levaba, siempre me dejaba ahí con el balón. Sí, ahí ya fue donde empecé, donde... No, estaba siempre mirando a mi padre, a mi hermano y estaba siempre con el balón. Y a partir de ahí no dejé más el balón. No, tengo contacto con casi todos. Casi todos los que hoy en día no son más futbolistas, son cantantes y son de medio de la música. Entonces, me continúo manteniendo un contacto. Algunos primos ya no tengo tanto contacto, pero como casi todos continúo teniendo la misma amistad. ¿Cómo estás, chupá? Deita lá. ¿Cómo se está? Tenía ocho, nueve años, entonces no tengo muchos recuerdos de mi padre, entonces me acuerdo alguna cosa u otra, pero no tengo muchos recuerdos. Me acuerdo cuando empecé a jugar en el gremio con siete años, mi padre me llevaba a entrenar. Y antes mismo, cuando mi hermano estaba entrenando, mi padre siempre me le llamaba.